Pesca Caminando Oh, no ves Es un hombre que nunca perdí Oh, no ves Es un muerto sin carnet Yo lo sé La sangre del camino ayer esta vez Y su cuerpo vivo está bailando Y su cuerpo vivo está bailando Nadie con tu amor Nadie con tu amor Nadie sabe ver el corazón Dando del amor Tú que quieres ser feliz Tú que quieres ser feliz Tú que quieres ser feliz ¡Ale! Tú que quieres ser feliz Tú que quieres ser feliz ¡Ale! 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 No me dio es como un gran padre No me dio el primer que me ha perdido No me dio? No me dio? No me dio el primer que me dio No me dio? No me dio el primer que me dio No me dio en un sanzito No me dio el primer que me dio Ahora, la que la me dio ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!